El gobierno mexicano distribuirá 110 millones 940 mil pesos entre los 364 atletas olímpicos que participaron en Tokio 2020 pero no crea usted que por partes proporcionales el monto será mucho mayor para todos los que obtuvieron alguna medalla Los medallistas olímpicos que obtuvieron medallas de oro recibirán 480 mil pesos mientras que los atletas que obtuvieron la medalla de plata recibirán 420 mil pesos 300 mil quienes obtuvieron medallas de bronce y participantes deportistas y entrenadores 240 mil pesos Los premios entregados representan un reconocimiento no solo por el esfuerzo de los deportistas sino también por el hecho de sus familias, amigos y entrenadores Aunque a decir verdad los deportistas paralímpicos sacaron la casta por México ya que los Juegos Olímpicos solo lograron 4 medallas de bronce y 7 cuartos lugares Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.